¿Alguna vez sintieron que no sabían por qué camino caminar en su vida o que no sabían qué plan de seguir? Y en la forma en que cumplían sus objetivos, que no era la forma que quizás Jesús hubiese procedido, o bueno, todas esas interrogantes que a veces nos surgen. Esas preguntas muchas veces en nuestra vida no vamos a encontrar la respuesta o quizás demoremos mucho en encontrarla. Y a veces de a poco en nuestra vida se va presentando, nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que hacer, qué cosas nos van acercando un poco más a Jesús. Y la respuesta a todas estas preguntas, por un momento nos va a quedar incierta o no, vamos a saber qué es lo que Jesús quiere de nosotros, o qué cosas hacer para acercarnos un poco más a Jesús. Pero va a llegar un momento en nuestra vida, o capaz que alguno ya llegó, que te empezás a dar cuenta que ciertas cosas que hacés te dan el sentimiento a que te vas acercando a Jesús. Tenés como una corazonada o algo. Y esos momentos como que son el momento en que se empieza a manifestar ese don del consejo. Es esa como que sensación de que de a poco nos vamos acercando a lo que Jesús nos aconseja hacer. Y eso es lo que es para mí el don del consejo inicialmente. Si vos en realidad después te pones a pensar qué cosas hacés, qué cosas no hacés, y te das cuenta que cuanto más cerca de Jesús estás, más juega en tu vida ese don del Espíritu Santo, el don del consejo. Lo que a veces yo pienso es que Jesús, cuando vivía junto con los apóstoles, Él era su amigo y los escuchaba, los aconsejaba, los guiaba en mucho cómo vivir su vida. Y quieras o no, cuando Él se fue al cielo, nos fue dejando esto, que es el don del Espíritu Santo, para guiarnos en cómo vivir nuestra vida y cómo nos va aconsejando. Por eso me parece súper importante ir como que viviendo una vida de oración, una vida muy cercana a Jesús, para así como que poder empaparnos de lo que es el Espíritu Santo, contagiarnos de Él como lo hicieron los apóstoles cuando recibieron estos dones. Uno capaz que cuando piensa en el don del consejo, muchas veces, no sé, hubo gente que cuando le pregunté, bueno, para vos, ¿qué es el don del consejo? Me dijo, pa, es como una chispita, es como una especie de conciencia chiquita que me dice, bueno, esto que estás haciendo, dale para adelante, esto es negativo central. Entonces, esa como que corazonada, hinch, es como un caso raro, que te va guiando y te va diciendo, vos dale para adelante que por ahí venís bien. Eso es como que el don del Espíritu Santo aplicado desde el Espíritu Santo hacia nosotros. Pero también hay otra perspectiva de ver este don, que es como a veces nosotros aconsejamos a alguien más, o como alguien más nos aconseja a nosotros. Y eso es como mucha gente, o sea, es la forma más práctica o más fácil de verlo, porque es como que se manifiesta en propiamente un consejo. Pero lo particular de este tipo de consejos o de este tipo de experiencias, es que en realidad son más de, o sea, no son un consejo cualquiera, son un consejo de verdad desde el amor y de verdad desde, como que vos de verdad querés lo mejor para el otro, lo mejor para tu amigo, para tu hermano o para quien sea que te esté pidiendo este consejo. Y otra cosa que es indispensable en este momento es como la humildad. Justo para como que pensar todo esto, hablé con un amigo acá de la parroquia y me decía que el don del consejo es como un balde de humildad, que necesitas humildad de quien da el consejo y humildad de quien lo recibe, para poder como que los dos, o sea, el que da el consejo, darlo desde una postura alturista, tipo, sin imponer nada, sin como que decir, no, lo que yo te digo está bien, sino que darlo diciendo, mirá, de verdad, yo creo que esto es mejor para vos porque creo que en cierto modo te va a acercar a Jesús y te va a llevar a vivir una vida más feliz y más linda. Pero a la vez también necesitamos humildad desde la parte del que recibe el consejo, del que está en un momento de necesidad o de lo que sea. Entonces yo creo que en este momento en que estamos viviendo una vigilia virtual, en el que capaz que estamos distanciados de esa conciencita chiquita que puede ser el don del Espíritu Santo que nos llena de ese consejo, de esa guía por Jesús, o capaz que estamos también distanciados de nuestros amigos o personas más cercanas que nos puedan llegar a aconsejar en cierto punto, quiero pedirle al Espíritu Santo que nos regale, además del consejo, que nos regale la humildad para poder ver esos consejos en nuestro día a día a pesar de las distancias que estamos viviendo en este momento, de todas las porquerías o situaciones que en algún momento nos estamos enfrentando ahora, como que para irlas viviendo más, ir viviendo estos consejos más en el día a día y no esperar una gran charla, no esperar una gran señal, sino que darnos cuenta que podemos aprender y aprender del Espíritu Santo en todo lo que se nos presenta hoy en día.